Yo ya no quiero pertenecer a ese Congreso de la República que está de espaldas al país, Nicolás. No ve lo que la población necesita. Entonces yo no puedo estar en ese Congreso y vengo a defender el proyecto de ley que he presentado para que un congresista pueda renunciar. Porque en estas circunstancias yo no me siento cómoda ahí con todos esos congresistas que están denunciados por actos de corrupción, muchas sueldos. ¿En qué se ha convertido este Congreso, Nicolás? Yo, a pesar de haber pedido licencias, sin goce de... Aquellos que me llaman conchuda, ¿qué es ser más conchudo en este país? ¿Trabajar sin percibir un solo sol al Estado y seguir trabajando, seguir presentando proyectos de ley? ¿O es ser conchudo darle la espalda al pueblo peruano y aferrarse con uñas y dientes en sus curules? Todo para beneficio de ellos. Dime tú, ¿cuál de esas dos cosas es ser conchudo? Bueno, entonces ya la población... Yo he renunciado a todo el sueldo. Acá está. Nicolás, yo te lo dejo para que tú lo puedas revisar. Yo no he cobrado ni un sol. Incluso ahora último se me depositó la CTS. Eso iba a preguntar la CTS, pero la CTS sí se pagaron. Sí me pagaron, pero yo lo he devuelto. Está en la tercera hoja, Nicolás. Tú lo puedes revisar. He devuelto ese dinero. Y ya están inmersos en actos de corrupción, están denunciados. El caso de los mochas sueldos. Entonces, mira, mira tú, ¿quiénes me van a venir a juzgar a mí? ¿Quiénes van a señalarme a mí? ¿De qué me van a señalar? ¿Que le hemos hecho el sueldo a alguien? ¿Que estoy en una investigación? Porque hay personas como yo, Nicolás, que tenemos sangre en la cara y nos queremos ir de este Parlamento. Yo ya no quiero tener las manos manchadas de sangre, Nicolás. Esos 60 muertos no es poco. ¿Qué más queremos que pase en el país, Nicolás? Que el Congreso es una agencia de viajes. Que todo el mundo se va a la otra parte del mundo a traer qué beneficio a la población, Nicolás. Si bien es cierto que el Congreso está adscrito a algunos viajes que tiene que hacer, está bien. Pero es el momento, Nicolás, de estar saliendo de viaje. No hay que ser más empáticos con la población que está sufriendo. ¿Querían que se les pague la ampliación de la legislatura? Cuando Mari Carmen Alba amplió la legislatura. Quería que se les pague, pero ya esos meses el congresista estaba cobrando su sueldo. Querían un extra por la ampliación. ¿Es dable eso, Nicolás? No quise. Entonces, por eso me odian los congresistas. Esos famosos bonos, Nicolás, por los que todo el mundo luchaba por los bonos. También me opuse estando ahí. Dije que no era el momento de dar bonos. Y sale un congresista a decir, ¿no? A su trabajador, ya te dieron el bono. Ya pues, el porcentaje. Nicolás, el tema de Estados Unidos es que mis hijos decidieron radicar en Estados Unidos. Ellos ya se habían ido a Estados Unidos. Entonces, yo como madre tenía que ir a ver en qué situación están mis hijos. Acomodarlos, porque todos se fueron, Nicolás. Me dejaron a mí sola con mi esposo. Se fueron. Yo fui. Y en ese lapso en que yo estaba en Estados Unidos, viendo todo el tema de mis hijos, es donde ven el proyecto de ley y nos vamos todos. Lo mandan al archivo. Al día siguiente, inmediatamente, yo renuncié. Porque yo fui consecuente con todos mis actos, Nicolás. Ahí es donde yo renuncio. Tú renuncias a la vicepresidencia. Renuncio a la vicepresidencia. Renuncio al sueldo. Renuncio absolutamente todo, Nicolás. Pero, sin embargo, yo le dije a la población que yo iba a seguir trabajando. Porque, lamentablemente, el Perú es el único país, si no es uno de los pocos, donde no se puede renunciar como congresista. Yo tengo acá patrimonio desde mucho antes de ser congresista. Hace años que tengo una empresa que me brinda todo lo bienestar que yo tengo. O sea, todas las facilidades que yo tengo económicamente son mucho antes. 15, 16 años anteriores, cuando yo ni siquiera pensaba en incursionar en política. Cuando yo me fui, pedí licencias, tenía dos dígitos. Y ahora está en un dígito. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando los congresistas? ¿Que bajemos a cero y recién, o que venga la población y nos saque a Nicolás? ¿Eso es lo que estamos esperando? Voy a seguir utilizando la virtualidad, porque yo no pretendo entrar a ese pleno. No pretendo sentarme ahí, Nicolás, porque yo estaría dándole la espalda a esa población que me hicieron. O sea, ¿no vas a volver a ir a un pleno? No voy a ir. Mientras sea, 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 si lo permitas, yo voy a entrar por los equipos que ellos nos han dado, Nicolás. Que el Congreso me ha dado. Ahora, pero tú sabes que tienes encima investigaciones que te ha abierto, por un lado ética, incluso tienes acusaciones constitucionales. O sea, te están atribuyendo, ¿de qué te acusan exactamente? Nicolás, me acusan de haber pedido licencias cuando el reglamento me lo permite, Nicolás. A mí no se me está acusando de mochar sueldo. A mí no se me está acusando de pertenecer a una organización criminal. A mí no se me acusa de nada de eso, Nicolás. Pero como te digo, como yo soy una piedra en el zapato, yo voy a ir con la frente en alto. Yo no le he robado a nadie, mucho menos al país. Yo voy a ir defendiendo mi verdad. El no querer pertenecer a este Congreso que está plagado de corrupción. A este Congreso que está de espaldas al pueblo, de espaldas al país. Yo voy a ir a luchar por eso, Nicolás, porque no quiero pertenecer a este Congreso. Ahora, te vas a... ¿Y cuál es el final de esta historia?